Cuando hay dinero hay amigos por montones, mujeres, música y trago por aquí y por allá Cuando hay dinero nunca falta un buen amor, nunca falta aquel amigo que te viene a saludar Y si no hay plata algo encontramos de bueno que las pocas amistades por ti hasta la vida dan Y si no hay plata los amores que uno tiene si te aman de verdad y no están por lo que das Vivo sabroso pues no soy rico y soy feliz pues lo poquito que me gano lo hago es pa' sobrevivir Ya que fue madre yo nací pobre y soy feliz pocos y muy buenos amigos y un hogar donde vivir Y un amor para compartir No tengo lujos pero vivo como un rey si me tomo algunos tragos lo hago sin preocupación Así es la vida cada quien con lo que tiene cada uno con su cuento así se vive mejor Porque sin plata algo encontramos de bueno que las pocas amistades por ti hasta la vida dan Y si no hay plata y si no hay plata y si te aman de verdad y no están por lo que das Vivo sabroso pues no soy rico y soy feliz pues lo poquito que me gano lo hago es pa' sobrevivir Ya que fue madre yo nací pobre y soy feliz pocos y muy buenos amigos y un hogar donde vivir Y un amor para compartir Y un amor para compartir Vivo sabroso pues no soy rico y soy feliz pues lo poquito que me gano lo hago es pa' sobrevivir Ya que fue madre yo nací pobre y soy feliz pocos y muy buenos amigos y un hogar donde vivir Y un amor para compartir Y un amor para chicas Hay que ser feliz pues loco que me gano lo hago es pa' sobrevivir Y un amor para compartir Yo nací pobre yora loaquí pobre y loving Y un amor para compartir Y un amor para compartir Y un amor para compartir Y un amor para vivir Y un amor para compartir